Sintoniza la frecuencia que transforma la sociedad. Sintoniza educación y sociedad. Por el deber streaming, un espacio para aprender y compartir. Amigos de Educación y Sociedad, gracias por estar con nosotros. Hoy hemos invitado a José Antonio Rivera, ex miembro del Tribunal Constitucional, para hacer referencia a lo que es derecho constitucional. José Antonio, ¿qué es el derecho constitucional? El derecho constitucional es una disciplina de las ciencias jurídicas que tiene por finalidad estudiar el conjunto de normas, reglas, preceptos, principios, valores que regulan el sistema constitucional del Estado, entendiéndose por sistema constitucional el modo y la forma en que se organiza el poder, el Estado, perdón, la forma en que ejerce el poder y la forma en que ese Estado se relaciona con su población, con las personas, sobre la base del reconocimiento de derechos y garantías constitucionales. Todo ello con un fin último, que es garantizar un gobierno limitado. ¿Estamos en una situación de crisis del derecho constitucional? ¿Cómo estamos viviendo este escenario? Sí, definitivamente. Lo que pasa es que Bolivia tiene una construcción societal sustentada en el verticalismo. No hemos tenido una vigencia plena de la Constitución desde el nacimiento a la vida republicana debido a los golpes de Estado permanentes al santo, al poder. En consecuencia, no hemos sido capaces de construir una cultura democrática, una cultura constitucional. El derecho constitucional tenía una enseñanza encicloperista teórica en las universidades hasta la creación del Tribunal Constitucional. Es desde la creación del Tribunal Constitucional donde la Constitución empieza a aplicarse materialmente y el derecho constitucional adquiere relevancia e importancia. Pero los pocos avances que hemos tenido en el rubro vamos desangrando constantemente por estas pretensiones de continuidad, de prorroguismo, que han generado más bien una suerte de un proceso de desconstitucionalización que yo caracterizo como aquel proceso en el que los gobernantes invocan la Constitución cuando responde a sus intereses y la infringen, la desconocen cuando se opone a sus pretensiones de ejercicio absoluto del poder político. La crisis que estamos viviendo data de mucho tiempo. La solución creían que era la elección de autoridades judiciales por el voto popular, pero con injerencia en la preselección de lo político. ¿Al parecer acá el remedio fue peor que la enfermedad? Definitivamente. Lo que pasa es que fue un error establecer como mecanismo de designación, selección y designación de los magistrados de las altas cortes la elección por voto popular. En ninguna parte del mundo se aplica ese sistema. Hay nueve sistemas diferentes de selección, unos mejores que otros. No hay un sistema perfecto. Pero definitivamente no puede ni debe aplicarse el voto popular en razón a que el órgano judicial ejercido a través de estos tribunales es un órgano que cumple funciones trascendentales en el Estado de Derecho como las de racionalizar el ejercicio del poder político ejerciendo un control de legalidad, de constitucionalidad, de convencionalidad sobre quienes detentan el poder político, el poder económico. Por lo tanto, es un poder contramayoritario que frena los excesos y desvaríos de las mayorías. Al ser así, no puede formar parte de las mayorías y cuando se los eligen por voto, pasan a formar parte de las mayorías. Y además, cómo se definen las candidaturas para ir a las elecciones que no está sustentada en una comprobación pública de las idoneidades ha debilitado la independencia porque al final terminan siendo candidatos por favores políticos, son electos por favores políticos y tienen que devolver los favores, entonces pierden la independencia y el sistema judicial se debilita al extremo y se deteriora como estamos viviendo hoy en día en nuestro país. Estamos en una universidad, en Unifrance, y estoy pensando en esos jóvenes que están queriendo tomar la carrera de las leyes, del derecho, del respeto a las normas e individualidades. Y muchos, como vemos, la crisis judicial la miramos un poco desesperanzada. Incluso quienes deciden escoger derecho por vocación se enfrentan a una sociedad que le dice cuidado, te vas a meter en corrupción. ¿Qué le dicen esas nuevas generaciones de quienes tenemos esperanza de que marquen un cambio? Lo peor que podemos hacer en la vida es desistir de pelear por la construcción de una sociedad justa, una sociedad democrática basada en el respeto a las reglas preestablecidas que nos fijamos como sociedad para tener una convivencia pacífica. Lo peor que puede suceder es que nos desanimemos porque existe una crisis. Lo que tenemos que hacer es precisamente involucrarnos para desde adentro podamos con acciones contribuir a superar esa crisis. Toda crisis es superable. Siempre es posible mejorar y cambiar. Y eso se va a lograr en la medida en que tengamos la firme convicción, la militancia en un Estado constitucional de derecho. Por lo que tengo que decir a los jóvenes, a las señoritas, no se desanimen, al contrario, anímense, que es una de las mejores carreras en el mundo porque es de formación integral. El abogado tiene que conocer desde psicología, sociología, medicina, economía, política. Por lo tanto, tenemos una formación integral. Entonces, a no desanimarse, al contrario, animarse para que desde adentro contribuyan a mejorar. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Al contrario, señor García. Hasta una próxima oportunidad con Educación y Sociedad. Gracias por ver el video.